¡Cumbiro! ¡Ese es su ritmo! ¡Cosas! ¡Échale! ¡Márquale! ¡Ánimo! Cada vez que veo por la ventana, miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amor, pero nada más puedo soñar Ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti Pero ya no tengo la esperanza de solo una vez volver a ti ¿Cómo dice? Cosas, como nadar en el mar, me dijiste adiós Cosas, como nadar en el mar, todos los recuerdos tienen cosas Cosas que uno añora, cosas, esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Cada vez que veo por la ventana, miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amor, pero nada más puedo soñar Ahora que me encuentro ya muy solo, todos mis recuerdos son de ti Pero ya no tengo la esperanza de solo una vez volver a ti Pensa en cosas, como nadar en el mar, cosas, me dijiste adiós Cosas, como nadar en el mar, todos los recuerdos tienen cosas Porque uno añora, cosas, esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Cosas, como nadar en el mar, cosas, como nadar en el mar, todos los recuerdos tienen cosas Cosas, como nadar en el mar, todas las cosas que hablan de amor Todas las cosas que hablan de amor Todas las cosas que hablan de amor